Disciplina Respeto Honestidad Amor Justicia Amistad Valores La tenemos que aplicarlos al pueblo Tanto la federación como la fundación Lo que quieren es llevar los valores del rugby a la sociedad Y pues yo creo que a nuestro futuro, que nuestro futuro son los niños Es un deporte muy padre porque el chiste es llegar a Otro lado para anotar Este no puedes pasar El balón para enfrente es de no salgo para los lados y para atrás Realmente yo siempre espero algo, que se diviertan Y que ellos disfruten el juego Que ellos también me compartan sus molestias, sus inquietudes También lo que disfrutan Que me comparten pues todo, ¿no? Para que yo sepa y yo pueda hacer mejor mi trabajo Porque nos trataba muy bien como si fuéramos sus amigos Y nos explicaban así Si es nuestro amigo Los niños empiezan a adorar este deporte Ya que es un deporte en el cual es muy incluyente Que se empiecen a incorporar Que vean que el gordito, el flaco, el chiquito, el lento, el rápido Tienen un lugar aquí Y cada quien tiene un trabajo muy importante Es lo que más me gusta Que todos hacen un todo